Ya está cerquita Mientras tanto nosotros les vamos a dar un poco de energía Un poco de fuerza para ustedes Desde aquí del escenario Porque lo que estamos haciendo es un lenguaje internacional Que es la música, es el rock and roll Y que nosotros con toda la mejor onda Sentiramos a ustedes Seguimos rockeando chicos Vamos a espalmachear Un poquito de energía Esperemos a Miguel Mateos con toda la fuerza A ver I'm going for a libre en clases Subestas y nos vamos a subir I'm going for a libre en clases Since I'm going for a libre en clases I'm going for a libre en clases Subestas y nos vamos a subir A vos a libre en clases Se besas y nos vamos a subir A vos a libre en clases Pensaba que es la vida en la fue A vos a libre en clases Pensaba que es la vida en la fue A vos a libre en clases Por favor, o no se vamos a subir Salir de clases Salir de clases Y nos vamos a subir Salir de clases Se besas y nos vamos a subir Lo que es, lo que es, lo que es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!